¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Bueno, como a Dios también les dije que yo dependo de un vasito de agua para poder cantar más con el frío. Así que realmente me sorprende que la vez pensaba que todo eso entraste y me iba a cuidar. ¿Está atrás? No sabía que iba a ir a pasar por ahí. ¡Un saludo por todos ustedes ya! Abuela amarilla, abuela amarilla. ¡Salud! ¡Ay, la cuestión para la mujer! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Esto es! ¡Vamos a hacer activos, mirá! ¡Vamos a invitar a que vengan a bailar, chiquillas! ¡Más en el frío! Vamos a hacer otra sala caporal que habla de lo que es el amor y se llama confesión. ¡Vamos! Muy bien! Vamos, vengan a bailar. ¡Ya sé! ¡SESS highway! ¡Ya sé! ¡No se va a hacer mejor hacer unnsato! ¡No se va a Polizei! ¡SESS история! que hay ahí para bailar hay muchas bailarinas y bailarines que hacen bailar pero hermosos así que lo podrían hacer acá ¿ya? hoy te he visto mi hermosa vos y tu rostro como el sol yo 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 ¡Gracias! 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 ¡Ese viaje al norte! ¡Oh, y hermoso esa saga del norte de nuestro país! ¡Folclore andino! Por lo latino Menos se hidratan ahí Nos acompañamos con las palmas Aquí se está preparando un cuadro hermoso Uy, la chiquilla está muerta de frío Pero el calor de la música Los va a hacer bailar ¿Sigamos? Vamos nomás ¿No habrá algún pedacito de alfombra? ¿Algún pedacito de un paño Que nos puedan facilitar para poner el bombo? ¿Algún poncho? ¿No? ¿Para qué cosita? Pueden ser Mira, pueden ser unos cuatro vasos Y para poner las palmas No, tres ¿Con vino? ¿Cuatro vasos con vino? No, no, vasos vacíos No, claro Tres vasos vacíos Y cinco vasos llenos Con vino Ahí, te estoy reconociendo Ahí, sí Ahí, otro ya Ahí Ya Ahí, sí Ya Vamos a matar Entre todo el frío Tenemos Los dos Bien Ya Vamos a hacer esta canción Esta es abrimos Se llama La Población La Población Que esta canción La que puse hace como 15 años atrás Los copihues Y hoy día Orgulloso con mis compañeros La hicimos Es un Es un ritmo Entre Con No sé Con No sé Con Y también Tiene un ritmo De Guaracúm Es un ritmo Que No es ni cumbia Ni es guaracha Porque la guaracha No es chilena La cumbia Tampoco Pero el guaracúm Es chileno Porque lo hicimos nosotros Toma Ahí, te estoy Todo latinoamericano Eso es lo más importante Así que ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva! Para, 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 para Para, para, para Ya ¡Aro, aro, aro, aro! Porque estoy sordo Primero Ustedes nos tienen que ayudar Porque tienen que ayudarnos A matar el frío ¿Ya? ¡Ya! Vamos a hacer un coro Y ustedes nos van a ayudar Aquí ya lo estallamos ¿Cierto? ¿Se acuerdan? ¡Ya! ¿Bailen chacones también? ¡Pero! ¿Bailen de frente? ¡Pero! ¿Bailen chacones también? ¡Pero! ¿Bailen de frente y de medio? ¡Pero! ¡Arriba, arriba! Corazones Bailen los flacos ¡Pero! ¡Arriba, arriba! Los coras Bailen los flacos ¡Pero! ¡Ese era! ¡Bien! La vamos a hallar una hora Y luego la vamos a cantar ¡Era también! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Yo soy un cantor alegre que quiero cantar con mi canción Le canta a todo mi pueblo y en especial a mi población Yo soy un cantor alegre que quiero cantar con mi canción Le canta a todo mi pueblo y en especial a mi población Baila en gota lo que pasa, a borgar sus señalitas Ojo, lo opaga, no 곡 le vengo a lip cantar a todo mi pueblo y enЧто lo Republicans y el despecéado que canta Baila en chascoles también de frente de frente arriba y arriba Karen los blancos ¡Aleluya! 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 Ayer hicimos unas cuecas por diversión, ¿se acuerdan o no? Sí, señor. ¿Ya? Sí. ¿Peroquera, se acuerdan? No. Hoy día vamos a hacer un tipo de cueca, que es una cueca, la cueca brava. Muchos conocen, ¿cierto? La cueca brava. También entiendo que vamos a entregarle un trabajo que lo estamos haciendo con las mías de ECO de Chile. Latinoamericanos, tengo el honor de conocerla y les vamos a entregar una cueca sola. Y vamos a terminar con una cueca yora. ¿Ya? Aquí vamos a ver si son yoros o no son yoros. Primero la brava, después la sola y después la otra. Entonces vamos a cantar esta cueca brava que se llama Cien Días Tomando. Cien Días Tomando. A ver, ¿quién ha estado Cien Días Tomando? El bajista. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso. Y el quemita. Y el guita. Y el percusionista. Y el animador. Y el cincuenta nomás. Vamos a ver si está cueca brava que se llama Cien Días Tomando. Vamos a ver si está cueca brava. Vamos a ver si está cueca brava que se llama Cien Días Tomando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.